Bien, un saludo muy especial a los que se suman a esta presentación. Hoy veremos la clase número 12. Ella está compuesta por el último capítulo de El crecimiento y la transformación de las ciudades y su relación con la naturaleza. Y en este caso particular trataremos la ciudad verde y la ciudad sustentable. El tema número 2 lo desarrollará la arquitecta Angelina y será el tema de morfología. Como hacemos de manera habitual, presentamos los parámetros de análisis de los modelos que veremos a continuación. Su relación con el ambiente, los principios de ordenamiento urbano, las obras más representativas y los pensadores que dieron lugar a la generación de esas obras. Como decíamos, hoy veremos la ciudad verde y la ciudad sustentable. Como hacemos normalmente, presentaremos las características de la ciudad difusa y la ciudad compacta, dejándoles para ustedes la caracterización de los modelos que veremos a continuación y a qué categoría corresponden conforme el razonamiento que ustedes hagan luego del análisis. Entonces, haremos un pequeño repaso por lo visto hasta ahora. La ciudad griega con su cuadrícula adaptada al terreno, la ciudad romana que se extiende a lo largo del imperio, utilizando parte de los principios del urbanismo griego como la cuadrícula, pero con ejes compositivos claramente determinados como el caro y el decumano, la ciudad medieval con la muralla y la trama absolutamente aleatoria que se acomoda a los desniveles en corte que tiene la ciudad y a las irregularidades que presenta en planta, la ciudad renacentista, poligonal y de una geometría absolutamente controlada dentro de la muralla, la ciudad barroca y sus ejes de tensión, la ciudad postindustrial y el aporte de Ebenezer Howard con todo el desarrollo de la ciudad jardín. Y finalmente vimos la ciudad funcional, un aporte de Le Corbusier conforme a lo establecido en la Carta de Atenas a partir de la exposición de Cornelius van Esteren de 1928, sonificando a la ciudad conforme las cuatro actividades que identifica y los problemas que supuso la priorización de la circulación vehicular y la relativización de la circulación peatonal. Le Corbusier y los cinco pilares de la arquitectura, el pilotis, la planta libre, la fachada libre, la ventana corrida y la terraza jardín, que dieron lugar a este tipo de modelos que caracterizaron al movimiento moderno y a la arquitectura racionalista y funcional. Entonces, recordaremos los epistemes, este conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas y los epistemes ambientales que se nos presentan como módulos de información que dan cuenta de la imagen del ambiente, que son claves cognitivas y sistemas de códigos descriptivos. Entonces, a partir de nuestra percepción de la realidad, generaremos estas formas de interpretar el mundo, diseñaremos utilizando conforme a estos epistemes una serie de patrones que, actuando de manera funcional y conjunta, generarán paradigmas que caracterizarán épocas en particular. Y es así como tenemos la secuencia de cuatro pasos, donde así como pienso, así diseño, así construyo y así habito. Donde se cambia el paradigma original del ser humano y el ambiente y se cambia la escala donde es la sociedad la que entra en contacto con el ambiente y la naturaleza, generando otro tipo de relación. Entonces, llegamos así a los epistemes de diseño urbano sustentable del siglo XX. Vamos a definir dos épocas claramente diferenciadas, la de fines del siglo XIX y principios del XX y la de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, encontraremos al arquitecto e ingeniero Pedro Benoit y al gobernador Dardo Rocha, que es el promotor político de la construcción de la ciudad de La Plata, y a Jaime Lerner, el arquitecto brasileño, que es el promotor de la organización de la ciudad de Curitiba en Brasil. Entonces, encontraremos que la relación con el ambiente se basa en criterios biológicos de equilibrio orgánico. Esto supone, con respecto al territorio, la determinación de límites óptimos al crecimiento en superficie y en población, es decir, hace un impacto directo sobre los límites a la densidad de la ciudad. Y con respecto a la naturaleza, identifica los beneficios del higienismo, un movimiento de pensamiento que hoy podríamos encuadrar dentro del ambientalismo. Es así como el ordenamiento urbano que corresponde a estos modelos impone la descentralización de funciones, no la zonificación categórica y absolutamente escindible que planteaba el funcionalismo, sino una descentralización, pero manteniendo la mixtura de los usos. Y el tratamiento de los espacios verdes, que tiene como objetivo la minimización de la contaminación atmosférica, el ruido y la insalubridad producida en los modelos anteriores. Entonces, estos modelos incorporan en el trazado urbano de manera embrionaria el concepto de la ciudad-jardín. Se funda en bases conceptuales con los preceptos de la ecología. Instala conceptos como la economía de la naturaleza, la forma en la que la naturaleza se autorregula. Y esto supone simultáneamente un uso racional de los recursos naturales y de los recursos culturales. Es así como entonces la ciudad verde y la ciudad sostenible tienen sus bases conceptuales en los preceptos de la ecología, como por ejemplo vimos anteriormente el concepto de economía natural. Eso supone el uso racional de los recursos naturales, la sustentabilidad ambiental y la sostenibilidad urbana. Aquí vemos claramente una diferencia que ya venimos estudiando. Cuando hablamos de sustentabilidad ambiental, hacemos referencia normalmente al ambiente natural, donde se autorregula y no necesita el aporte de recursos externos. En cambio, a diferencia de esta, la sostenibilidad urbana lo que necesita es el aporte de recursos de manera racional y de manera orgánica. Allí se fundan los trabajos sobre planificación ecológica, ecología aplicada, ética medioambiental, ecología humana y planificación especial ecológica. Con respecto al ordenamiento urbano, en este modelo se aborda la planificación ecológica y humana a partir de la interacción entre los sistemas naturales y los sistemas culturales, como vimos hace un momento, dinámica propia de los ecosistemas vivos. Y es así entonces como veremos los casos de La Plata, el proyecto de Pedro Benoit y la construcción de Dardo Rocha, y la ciudad de Curitiba, en Brasil, de la gestión de Jaime Lerner. Recordemos, como veíamos hace un momento, las diferencias entre el concepto de sustentabilidad y el concepto de sostenibilidad. Entonces tendremos un sistema sustentable cuando mantiene su equilibrio dinámico a lo largo del tiempo sin incorporar recursos externos. A diferencia de este, un sistema sostenible se expresa cuando, para mantener su equilibrio dinámico, requiere incorporar recursos desde el exterior. Entonces, y más claramente lo veremos expresado en el caso de Curitiba, la ciudad verde y la ciudad sostenible se estructuran mixturando la vida y el trabajo juntos. Esto tiene como impacto directo la reducción del uso del automóvil al vivir cerca del trabajo. Y con respecto al uso racional de los recursos, básicamente la gestión integral de residuos sólidos urbanos tiende a aplicar el conocido sistema de las tres R's, que se basa en la clasificación, pero también en la reducción, en la reutilización y el reciclado. Para estos sistemas tan eficientes se requiere una profunda voluntad política, una sociedad muy solidaria y un conjunto de estrategias articuladas de manera muy inteligente, generados por la buena educación que supone la corresponsabilidad ciudadana. Es así como llegamos a la ciudad de La Plata, fundada en 1882, se encuentra a 56 kilómetros al sudeste de la ciudad de Buenos Aires, sobre el río de La Plata. Nos concentraremos fundamentalmente en el casco fundacional de la ciudad de La Plata, que es el que expresa, a fines del siglo XIX, la máxima claridad de este diseño higienista que fue desarrollado por el arquitecto e ingeniero Pedro Benoit. Entonces, como decimos, nos concentraremos en este sector de La Plata, contenido por lo que serían los bulevares de ronda o los bulevares perimetrales que contienen el casco fundacional de la ciudad, en el que aquí vemos su esquema de organización en cuadrícula. Una cuadrícula que tiene una sección variable que minimiza su tamaño hacia el centro de la ciudad, sobre lo que se conoce como el eje fundacional. En esta ciudad se ve claramente la organización del bulevar de ronda que contiene al casco fundacional y la distribución absolutamente homogénea en una geometría muy regulada de las 23 plazas que se encuentran contenidas en el casco fundacional de la ciudad de La Plata. Acá vemos una vista satelital que nos permite también observar con toda claridad la organización de la trama reticular en el casco fundacional, pero además una sobretrama de las avenidas principales que se van organizando exactamente cada 850 metros y el trazado de las diagonales principales y de las diagonales secundarias que van conectando y haciendo muy eficiente el sistema circulatorio dentro de la ciudad. Como hacemos siempre, resulta muy útil comparar la escala de la ciudad con algo conocido y hemos tomado como modelo de referencia el casco fundacional de Catamarca contenido entre las cuatro avenidas Avenida Belgrano, Avenida Alem, Avenida Güemes, Avenida Virgen del Valle que tienen un cuadrado de 1700 metros de lado. Si proyectamos ese mismo cuadrado sobre el centro de la ciudad de La Plata veremos que el casco fundacional del centro de Catamarca tiene exactamente un noveno del tamaño de La Plata. El casco fundacional de Catamarca tiene 5 kilómetros por lado el casco fundacional con un total de 2600 hectáreas y el casco fundacional de Catamarca tiene solamente 289. Acá vemos el plano original propuesto por Pedro Benoit en 1882 donde se ve claramente la organización del bulevar perimetral exterior y los bulevares interiores que van generando este juego concéntrico de tres cuadrados. Lógicamente con el trazado de las diagonales y medianas correspondientes. Decíamos que el casco fundacional de La Plata presenta 23 plazas.